El canciller Timerman firmó el libro de condolencias de la República Argentina, como expresé ayer, condena enfáticamente el terrorismo y manifestó su solidaridad con la República Hermana de Francia. Y en tercer lugar, el canciller Timerman, antes de regresar a la República Argentina, participó junto a familiares, amigos, en la movilización que se produjo en París, Francia. Un conjunto de legisladores que pertenece al Frente para la Victoria ratificó claramente la legitimidad y la legalidad de las designaciones promovidas por la Procuradora Gils Carbó. En este sentido, han sostenido los legisladores la necesidad de preservar la división de poderes, la independencia funcional de la Procuración y a su vez también las atribuciones del Congreso. Se pondrá en marcha luego la Comisión Bicameral para la ejecución del programa de reforma del Código Procesal Penal, que fue una ley sancionada por el Congreso de la Nación. Y a su vez han destacado la trayectoria y la probidad de los fiscales designados en virtud de que oportunamente han sido seleccionados con acuerdos del Congreso de la Nación, del Senado de la Nación. Creo que es una clara embestida contra el funcionamiento del Poder Judicial, de la autonomía funcional del Ministerio Público, que está consagrado en la Constitución Nacional. Pretende, obviamente, socavar las bases de legitimidad del funcionamiento del Congreso de la Nación y de la división de poderes. Es decir, una conducta claramente antidemocrática y anticonstitucional. CC por Antarctica Films Argentina